Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estoy cuidando que María Belén no venga y se lleve los Doricocos, como siempre. ¡No manchen, ahí está María Belén! ¡Ahora sí te atrapé! ¡Eh, María Belén, deja los Doricocos! ¡María Belén, deja ahí esos Doricocos y págamelos! ¡Rápido, rápido, rápido! Ten, cóbrate. No me puedes pagar con un popi de Peppa Pig, no vale nada. Esto vale más que tus Doricocos. Ok, ok, trato hecho, llévate los Doricocos. Mmm, mejor no, mejor no. ¡Este, mejor quiero estos! ¡No, María Belén, pero estos son muy grandes! Necesitas un pop-it gigante para comprar este. ¡Quítate de mi camino, niño! Chicos, aquí estoy esperando a María Belén, pero creo que son puras mentiras lo de su pop-it gigante. ¿Qué decías? Aquí está tu pop-it. ¡Ay, sí es verdad, está gigante! ¡De tus Doricocos! El karma es chiste. ¡So illustrate! Este son фильм que le hacía eso. ¡Chiste, desde mi camino, Gloryanza, tuvoο! ¡ishi, lo dios,więde, todo tu anhelo!